Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este día. Kepa se va. Finalmente, Kepa Arrizabalaga no seguirá en el Real Madrid. El portero español perdió la titularidad contra Lunin y además el regreso de Courtois hacen imposible que tenga lugar con el Madrid, por lo que regresará al Chelsea. Leni Lloro descartado. El Real Madrid no fichará a Leni Lloro, defensa francés del Lille. Fue en la cadena SER donde se dijo que los merengues no van a pagar lo que piden por él. Por otro lado, Rafa Marín, defensa cedido en el Alavés, volverá al club para reforzar la defensa. Balón de oro a Lewandowski. El medio catalán Sport dice que France Football está analizando la posibilidad de darle a Robert Lewandowski el balón de oro del 2020, en el que el polaco era amplio favorito para ganarlo, pero por la pandemia se decidió no entregarlo. La revista encargada del premio podría tomar una decisión histórica y premiar años después a Lewy. Las opciones de Tigriño. El medio a bola en Portugal dice que el Porto está interesado en el préstamo con opción de compra de Vito Roque, mientras que los culés interesados en PP, jugador de los dragones, lo ofrecen como moneda de cambio. En Italia, la Gazzetta de lo Sport dice que el Inter también estaría interesado en el brasileño. Haaland decepciona. Jamie Carragher dejó fuera a Erling Haaland del once ideal de la temporada y dijo, cuando pienso en Erling Haaland esta temporada, escucha, sabemos que es el mejor delantero, lo entendemos, pero esta temporada creo que en los partidos más importantes Haaland me ha decepcionado un poco. Explicó el exjugador. Varane se va. El Manchester United anunció oficialmente que Rafael Varane dejará al equipo al final de la temporada. El contrato del defensa francés termina este verano y no habrá renovación, por lo que Varane será agente libre. Tuchel se quedaría. El medio Bild y Sky Sports reportan que la posibilidad de que Tuchel se quede aumenta. Varios jugadores todavía esperan que Tuchel se quede. Manuel Neuer y Thomas Müller están haciendo una activa campaña interna para conservar al entrenador, se dijo en Sky. ¿Díbala colchonero? Mundo Deportivo dice que Paulo Dybala es una de las opciones favoritas para reforzar al Atlético de Madrid para la próxima temporada. El Atleti solamente tendría que pagar 12 millones de euros para fichar al argentino. Por primera vez y esta noche, vamos Spurs. Si el Tottenham no pierde este partido, no volveré a burlarme de ellos, lo prometo. Tuiteó Mesut Ozil. El Arsenal necesita que su máximo rival, el Tottenham, le gane al City para acercarse al título de la Premier. Ni Goretzka ni Hummels. Según varios medios alemanes, ni Hummels de 35 años ni Goretzka de 29 estarán en la lista definitiva de Julian Nagelsmann para la Eurocopa que se juega este verano en Alemania. Jugar una Eurocopa en mi país es mi gran sueño, había declarado Goretzka recientemente. Otra vez Luis Enrique. Así respondió el entrenador del Paris Saint-Germain cuando le preguntaron si había hablado con Mbappé sobre su futuro en España. Pues yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito porque permite que se respire un aire diferente y me gustan los días lluviosos. Me recuerda a mi tierra Gijón, yo soy gijonesa al 100%, playu como nos llamamos entre nosotros y creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse a Cracks. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.